Un criminal, un criminal, un criminal, un criminal más. Un criminal, un criminal, un criminal, un criminal más. Un criminal, 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 un Y bueno, lo ponemos romántico Y quiero que le canten a ese amor, a ver Y dice así Se hace un recance, no quiero ser tomate Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver al otro pueblo Dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Tienes a hablar Venga la risa, vale Cuando la escuche quiero estar Así para ver Cuando se te dice, parece Yo te llego, sé Dándole sueño, como no sé Y no me lo sé Yo te doy por usted Papi, yo me siento tuyo Sé que tú te sientes mía Dile no bien si lo tuyo Que hoy con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile no bien si lo tuyo Que él es una porquería Te caliento más, más Te caliento más, más Te caliento más, más Te caliento más Si alguna cosa te preguntaré Si tiene frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tus fantasías Nadie lo hace como yo Si te viste bonita no te dices nada Y a mí tú me gustas así maquillar Siempre tú te dices que te tratas mal Y él solo tiene que acabar Mami, ¿qué tú vas a hacer? Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Es solo decirles tú Que se haces con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me traje tu piel Mami, yo me siento orgullo Yo sé que tú te sientes mía Dile, no me siento tuyo Que lo siento porquería Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile, no me siento tuyo Mami, yo me siento tuyo Mami, yo me siento tuyo Y yo me siento tuyo y quiero que le canten a ese amor a ver, y dice así se hace un recance, no quiero ser tomate te digo de mi parte que no aguanto más ya no aguanto ver al otro poco dice que es el dueño tuyo me mata el orgullo y empiezas a hablar me da la visita cuando la escuche quiero estar así para ver cuando se te dice para que yo te llené con cien dando el sueño por lo más no sé y yo me lo sé y yo te llené por usted mami yo me siento tuyo sé que tú te sientes mía y el noviencito tuyo que hoy con él te siente fría mami yo me siento tuyo yo sé que tú te sientes mía y el noviencito tuyo que él es una porquería te caliento más, más te caliento más, más te caliento más, más te caliento más eso se sientes mía y el noviencito más para los pies sin la ciudad la nota que él es una porquería que el noviencito más que el noviencito más que el noviencito más que el noviencito más que el novio Siempre a ti te dicen que te tratas mal y él solo tienes que acabar Mami, ¿qué tú vas a hacer? Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú No seas de desboler, yo no te contestaré Sé que me vas a llamar cuando me traje tu piel Mami, yo me siento orgulloso Yo sé que tú te sientes mía Dile, no me siento tuyo Pero soy una porquería Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile, no me siento tuyo Pero soy una porquería